Atención que en las últimas horas la Procuraduría aseguró que el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández será investigado tras una queja presentada por el ex alcalde de Florida Blanca Héctor Guillermo Mantilla. Una delegada del Ministerio Público investigará al ex candidato presidencial por haber hecho afirmaciones que presuntamente pudieron afectar el buen nombre y la gestión desempeñada de Héctor Mantilla. Según las autoridades, el material probatorio disponible permitió advertir que pudo generarse una conducta por parte de Hernández que merece ser investigada a nivel disciplinario.